Hola, hola mis queridos suscriptores. Noticia de última hora. James Rodríguez paga los platos rotos del partido ante el Mallorca. Bienvenidos al día de hoy a este su canal Notifarándula. El cuadro merengue cayó en la liga española y perdió la posibilidad de liderar la tabla. Real Madrid perdió 1-0 en su visita al Mallorca en un partido donde el titular fue el colombiano James Rodríguez, quien recibió la plena confianza del técnico Zidane luego de destacarse en varios entrenamientos con la escuadra y decidir no ir a la convocatoria de la selección Colombia por la pasada fecha FIFA. Sin embargo, no le fue bien al colombiano, por eso la prensa española le está dando palo por su actuación frente al equipo de Mallorca. Así lo resaltó el diario español AS en su análisis del juego. James desaprovechó la oportunidad, entre comillas. Dejó de correr para atrás en alguna jugada en la primera parte. En la segunda se esforzó más, pero no tuvo suerte. Escribió el medio, quien resalta que por varios pasajes del compromiso fue intrascendente el fútbol. Asimismo, uno de los detalles que más criticaron del fútbol mostrado por Rodríguez fue que no se le vio colaborando al momento de retroceder a ayudar a defender, pues ahí faltó su mano para que el Madrid supiera defender los ataques del rival. Alguien tenía que pagar los platos rotos para Zidane, tras el traspié en Son Moix ante el Mallorca. Y parece que el jugador que caerá del once ante el Galatasaray y será media punta el colombiano James Rodríguez, quien ante el conjunto balear fue uno de los más flojos del encuentro. Sobre todo lo que echó en cara a Zidane a James Rodríguez fue la cantidad de pases perdidos, la poca importancia que tuvo con el balón y la poca ayuda en la banda que hizo defensivamente, algo que propició que los baleares disfrutaran el ataque cada vez que podían salir. En el partido ante el Galatasaray del martes se comprobará si finalmente cuenta o no con el colombiano ante los turcos, pero es el jugador que tiene más papeletas para perderse ese tercer partido de la Champions, de los que fueron titulares en Son Moix, en su puesto parece que irá a parar a un Eden Hazard o a un Fede Valverde, que piden galones. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta polémica jugada? Déjenos saber todos sus comentarios, suscríbanse, dale clic a la campana para que sigas recibiendo la mejor información de la farándula colombiana.